El día de ayer, en horas de la tarde, la Brigada de Investigación Criminal Colina recibió un llamado de auxilio de parte de una mujer de 27 años señalando que se encontraba sacostrada y violentada sexualmente por parte de su expareja. Es por ello que detectives de esta unidad, previa coordinación con la pesquería local Colina, concurrieron al lugar verificando la efectividad de lo señalado, por lo que se procedió a la detención de un imputado de 35 años de edad en contexto de fragancia por violación y misiones. Debo decir que el imputado mantenía antecedentes policiales por el delito de lesiones graves en contexto de violencia antifamilial en contra de la misma víctima, además de mantener una orden de detención vigente por el delito de lesiones leves. Asimismo, la víctima fue trasladada al servicio médico legal para la perspectiva contratación de lesiones y examen sexológico. Por otra parte, el fiscal de turno determinó que el imputado debía pasar a control de la detención el día de hoy, donde finalmente fue privado de libertad.